ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de arena black coat en esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura del vídeo hoy les voy a estar a estar trayendo un vídeo un tanto diferente y es bueno que hay muchos temas en el grupo nuestro de un downlatan oficial y mucha gente se estaba preguntando por qué están con el tema de escaneos de códigos con el we chat porque hay personas que están jugando la versión china voy a aclarar estos puntos aquí para que me entiendan si son nuevos en el canal por favor suscríbanse y dejen su rico y su lento like para más vídeos de este tipo vale resolviendo dudas la versión china del juego es la que llevamos jugando los veteranos bueno la que jugábamos porque ya yo no juego acá yo soy nivel 3 en esta en esta versión esta es una versión permanente es el lanzamiento oficial del juego o sea esta beta perdón este juego en china o la versión china no cierra y no es una beta es un lanzamiento oficial o sea y este juego está fijo o sea que es el global fíjense que tiene incluso perdón más características en cuanto a en cuanto a configuración de gráficos tiene hdr por ejemplo tiene hasta 120 fps tiene el colorido del juego tiene un montón de cosas y eso entonces cuál es la diferencia la versión china ahorita hay mucha gente que la quiere jugar más etcétera lo que jugamos con traductor que entendemos y se la pasan jugando acá porque porque acá el contenido que se brinda es muchísimo mayor al de la beta global porque ya como lo dice nombre es una beta aquí tienen el contenido totalmente actualizado y aparte también tienen tienen más modos de juego creo que más mapas más armas y mejor todo pero para jugar esto como vuelvo y repito hay que saberse el juego ya de por sí y saber el cómo vamos a jugar porque eso es un juego que está totalmente en china y como y pues no es tampoco es que se entiende tanto o todo por así decirlo si lo quieren jugar en español en los comentarios perdón en la descripción les voy a estar dejando el vídeo de cómo jugar este juego en español con un traductor obviamente pero un traductor sencillo simplemente de estos que le das un clic a la pantalla te traduce todo ahí no tienes que estar saliendo traduciendo etcétera eso solamente está disponible para dispositivos android no es compatible con ios entonces está está es prácticamente chicos y bueno quise hacer este vídeo para explicarles eso ya sé que mi comunidad es bastante amplia en cuanto al grupo de facebook y aquí en youtube pero esto es algo que ustedes tienen que saber ya de por sí fíjense el fondo que tiene y todas las cositas una cosa cómo escanear mi código de we chat si vienen con esa pregunta pueden unirse al disco de mi comunidad e infinitibeta games calla los vamos a estar ayudando con algunas temáticas para que puedan crear una cuenta de we chat tanto para que se les escane el código y tanto para que lo puedan crear sin necesidad de un escanear un código qr también cabe destacar que esas esos métodos no son 100% fijos o sea no son 100% positivo sino que pues haya personas que no le funcionen cosas así así que les pido paciencia también el tema chicos este vídeo si a para instalar el juego casi se me olvida en la descripción les voy a estar dejando el link para comenzar en lo pueden instalar normal como si fuera una apk de google normal te dan instalar y listo pueden estar jugando este increíble juego con el link que les voy a dejar en la descripción el link de descarga de la versión china aparte chicos si quieren gameplay y si quieren información de la versión china si quieren no sé tío algo que con lo que les gustaría que yo interactúe en la versión china si ustedes no tienen la posibilidad de jugar déjenmelo saber y yo con muchísimo gusto les voy a estar haciendo vídeos sobre la versión china para el canal así que nada yo espero que este vídeo les haya servido les haya ayudado con sus respuestas con sus dudas más que nada hasta bueno esto es todo lo que voy a decir ya saben cualquier duda o comentario me lo pueden dejar ahí en los comentarios y yo voy a